11 de los 18 municipios del estado de Querétaro reportaron en 2023 una caída anual en la captación de remesas. De acuerdo con una nota periodística del portal El Economista, escrita por Viviana Estrella, el municipio de San Joaquín, localizado en la Sierra Gorda, fue la demarcación que registró el crecimiento más pronunciado en sus remesas, no obstante también reflejó una reducción del 50.4% respecto al 2022. Enseguida se ubicó el municipio de Colón con una variación de menos 47.4%, Arroyo Seco de menos 33.1%, Pinal de Amoles de menos 30.2%, Landa de Matamoros de menos 28.3%, Tolimán de menos 26.3%, Peñamiller de menos 24.2%, Cadereita de Montes de menos 8%, Jalpan de Serra de menos 5.8%, Corregidora de menos 2.8% y el Marqués de menos 1.5% en comparación con el año 2022. En contraste, el municipio de Huimilpan reportó que sus remesas crecieron 27.8% de forma anual, siendo la demarcación con mayor crecimiento, siguiéndole a Amalco con una alza del 18.1%, Querétaro con un avance del 16.1%, Pedro Escobedo del 10.8%, Ezequiel Montes del 9.5%, San Juan del Río con un 6.8% y Tequisquiapan con un aumento del 4.1% en sus remesas. La nota periodística destaca que, de forma general, el estado de Querétaro contribuyó con el 2% de las remesas que captó el país en 2023, manteniendo el mismo nivel de aportación que el año 2022. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.